Luego del llamado del presidente Juan Orlando Hernández en el que convoca a la oposición a sumarse al diálogo se han generado reacciones de la alianza opositora y otros sectores en Honduras que piden se aclaren las condiciones para iniciar el diálogo nacional. Más recientemente en un comunicado Salvador Nasralla, el líder opositor y excandidato presidencial ratificó sus condiciones para ir al diálogo. Antes de sentarnos en la mesa de diálogo en nombre del millón y medio de personas a las cuales representamos electoralmente, exigimos en la mesa preparatoria que el gobierno resuelva la violación de derechos humanos en el contexto postelectoral. Confirmó que actualmente tiene el registro de cinco presos políticos además de una serie de casos de persecución política por oposición al gobierno. Entre las condiciones para activar el diálogo está la liberación de esos presos políticos, la limpieza de los antecedentes penales de todos los procesados y establecer responsabilidades por los 45 muertos que dejaron las protestas postelectorales. Pero la carta del excandidato presidencial Salvador Nasralla levantó polvo y entre quienes reaccionaron está el representante de las Naciones Unidas, Igor Garafulik, designado para propiciar el diálogo, quien resaltó que recientemente se registraron reuniones independientes de las partes por separado. El comunicado de Nasralla allana el camino para que las partes se sienten a dialogar y ratifica que la mesa preparatoria ya ha construido y fortalecido las condiciones necesarias para que se pueda dar inicio a un diálogo político abierto y transparente. Además esperan que estas reuniones de acercamiento independientes den impulso para definitivamente instalar el diálogo que Honduras necesita según las Naciones Unidas.